Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Encantados. ¿Cómo estás? De verdad que es un placer increíble. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, sobre todo de conocer a Silvia. Gracias. Que mi padre, ya te dije fuera de cámaras, pero ahora te digo aquí que mi papá es uno de tus fans número uno. Muchas gracias. Le encanta cuando tú estás y lo felicito porque son una pareja admirable. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que sí. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Dónde está? Juan Carlos. Él está mirando el programa ahora. Tú mándale un besito también a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Te mando un beso y gracias por verlo. De verdad que tenía razón. O sea que Juan Carlos ve el programa sobre todo los viernes. Sobre todo los viernes. Sí, sí. Él te admira, te quiere mucho, pero con Silvia, mucho mejor. Claro, claro. Celebro su buen gusto. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Alguna gente piensa que Silvia es mi hija, Ibelín? De verdad. Sí, mucha gente. Bueno, pero eso tiene su encanto también. Sí, yo lo tomo como un halago, ¿no? Sí, yo sé. Es que lo que nos pasa cuando llegamos a los 40, así por esa edad, yo no sé por qué tenemos un encanto que a los jovencitos les encanta. Es algo que yo no he entendido todavía. Pero sí, es verdad. Es como que esa mezcla de juventud todavía, sabiduría, experiencia, que eso es lo que los atrae, ¿no? Quieren estar investigando en ese departamento. Es que es como seguridad, como proyectan mucha seguridad en sí mismos, yo creo, que ya a determinada edad, ¿no? A nuestra edad estamos todavía como voy por acá, voy por allá, en cambio a su edad o a tu edad... Hay más seguridad, ¿no? Es más seguridad. Claro. Y si una mujer tuviera mi edad, 48, yo tengo 48 ya cumpliditos. Pues luces mucho menor, o sea, tú luces mucho más joven, de verdad que sí. Gracias, gracias. Muy bonito, ¿no? Pero digo con toda sinceridad, ¿verdad que sí? Es la resolución digital. ¿De verdad? Ay, qué bueno, gracias por tenerme aquí en casa. Pero si una mujer de mi edad estuviera casada con un hombre de 24... ¿Sabes qué? Eso todavía no lo he entendido, porque la sociedad es tan egoísta y tan dura todavía con las mujeres, que nos discriminan si hacemos esas cosas, y yo no lo entiendo. No es justo, ¿verdad? Que ustedes tienen el derecho y nosotras no. ¿Qué diferencia hay? Somos seres humanos y sentimos igual o quizás más que los hombres, además. Claro, claro. Entonces, ¿por qué nos ven y nos juzgan así y se ven mal? No entiendo por qué. Es un prejuicio y es una discriminación y yo, claro, yo creo que... ¿Tú quisieras tener un novio jovencito? Ay, yo no sé todavía qué novio quisiera tener. Estoy media complicada en ese departamento. Pero bueno, nos depende mucho de la edad, no sé. Pero, por cierto, y no vamos a hablar de tu edad, pero creo que estás por cumplir años el lunes. Sí, el lunes, el 7 de abril. El 7 de abril. Ah, el 7 de abril. El 7 de abril. Yo no tengo ningún problema con decirla. Yo voy a cumplir 43 años. Pero estás rechazada. Estoy feliz y te lo juro que no los cambiaría por ningún mente. O sea, nunca en mi vida me he sentido mejor que ahora. Yo estaba pensando de verdad que tú tenías 33. No, yo estoy feliz con mi edad. Te lo juro, nunca me he sentido tan bien, tan a gusto, tan tranquila, tan segura, tan... Sé para dónde voy, por qué hago las cosas, tomo las decisiones que quiero, como quiero. Es una edad bellísima, maravillosa. Yo creo que si uno se siente bien y se cuida, por supuesto, ¿no? Cuida la máquina de uno, como digo yo, que esta es nuestra máquina. Y se mantiene sano en todos los aspectos. Yo creo que la juventud no tiene edad. La juventud no tiene edad. Es verdad, es verdad. Y te has dado el gusto de hacer con tu vida lo que tú has querido, ¿verdad? Has elegido ser actriz, eres artista, eres mamá. De tres hijos. De tres hijos. Cuéntanos muy brevemente de ellos, por favor. Bueno, mi hija Zoe tiene 21 años ya. Y mi hijo Samuel tiene 14 años y el más chiquitín, mi maloncito bello, que adoro, es mi caramelito, tiene 12 años. Su hija mayor se llama Zoe. Nuestra hija también se llama Zoe. Nuestra hija se llama Zoe. Oh my God, yo no te puedo creer. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí. Va a cumplir dos años la próxima semana. Mamá, o sea, sabía que tenían una nena, pero no sabía que se llamaba Zoe. Zoe, como tu hija mayor. Qué lindo. ¿Tu hija mayor nació aquí? No, ella nació en París, en Francia. En París, claro, claro, claro. Sí, yo, yo, bueno, yo me casé a los 19 añitos la primera vez. Y este... Y vivías como modelo en París, tú viviste años ahí. Y viví con, ya, siete, cinco años viví en París y dos años en Milano. ¿Por qué eligieron el nombre Zoe? Zoe, porque buscando entre los nombres que nos proponían, que nos enseñaban, este, escuché eso y me gustó mucho porque era pequeño, no era común, era fácil y porque quiere decir vida en griego. Tal cual. Tal cual, tal cual. Corrígeme, corrígenos si estamos mal informados, pero bueno, uno lee en internet cosas y a lo mejor el dato no... ¿Eres la mamá biológica de los tres o...? De los tres, claro, sí, de los tres. De los tres. De los tres, soy los dos varoncitos, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque en internet decían que eras la mamá de dos, pero que uno era hijo de tu compañero, que tú lo habías adoptado. Ay, Dios mío, es que hoy en internet o con cualquier cosa. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a ver cualquier cosa? De verdad. Te lo juro, y lo leímos hace un rato. Pues salió eso hace poco porque yo nunca he leído, bueno, yo soy bien despistada para esas cosas, pero no me había enterado, no me habían hecho el comentario ni nada, de verdad. No, no tiene ni un hijo adoptado y no tiene ni compañero adoptado y ya se están inventando eso. Sí. Por ahí puede ser que lo adopten, no sé. Cuando se me pega algún muchachito jovencito, yo digo, bueno, puede ser un adoptado, no, ya tengo tres mamás. Y el menor tiene 12 años. 12 años, sí, marloncito. Marloncito. Y ese es mi caramelo. ¿Y qué tal? ¿Te gusta, no sé, viajar con ellos? Me encanta viajar con ellos. Entonces, la última vez que me los llevé de vacaciones, los llevé y se los aconsejo a este lugar en Costa Rica. Los niños la pasan, o sea, divino. Es un lugar súper abierto, no es peligroso para nada, está muy bien organizado, en todo el país tiene muchas actividades para los niños, como canopy, como irse a pasear en bote por los ríos y estás en el medio de la jungla con los monos, en tiendas de campaña. Es una aventura bien bonita. Súper divertido, súper divertido. Súper divertido. Bueno, y además de ser una gran mamá, eres una gran profesional, eres una gran actriz, lo has demostrado sobradamente, Ibelín. Gracias. Y ahora, felicidades por eso, estás por comenzar a rodar una película muy importante. Cuéntanos, por favor. Sí, es un proyecto que estamos súper enamorados, todo el equipo. La directora se llama Janet Álvarez González y ella también es la escritora y es la productora, tiene su casa de producción que se llama Planet Film. Y entonces ella escribió esta historia, lleva años escribiéndola, ya finalmente ya pues lo tiene así bien claro todo lo que quiera hacer. Y es una historia muy fuerte, muy fuerte porque es una denuncia social a todo lo que es la corrupción de los políticos, muchas veces que estamos manipulados por la clase elite de la sociedad, muchas veces por la iglesia también. Y es triste porque eso mismo no nos permite a nosotros como seres humanos, como ciudadanos, ser nosotros mismos, muchas veces la sociedad nos obliga a enmascararnos. A enmascararnos, suena prometedor. Sí, sí, sí. Y me ha gustado porque cuando has dicho la corrupción de los políticos me has señalado. No, 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 te señalé, disculpa, porque hace un ratito estabas hablando de tal la casualidad y fíjate qué coincidencia. Me has hecho un gesto... Yo creo que tú serías el último en la cola. No, 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 para nada. ¿Y cómo es tu papel en la película? Mi papel es muy hermoso. Ella es una mujer que es periodista. Oh. Tiene un niño más o menos de 12 años y es una mujer que defiende su posición en la sociedad como madre, como periodista, pero sobre todo también su derecho a escoger su tendencia sexual, ¿no? A escoger la vida sexual que quiera. Y también es una denuncia, pues, digamos, al rechazo que hay hacia los gays en la sociedad, que es muy triste. O sea que ella es periodista, es mamá y es lesbiana. Bueno, es lesbiana, sí. Ella estaba casada y decide, pues, tiene una preferencia por las mujeres y entonces decide... No la oculta. No la oculta para nada, decide ser feliz de esa manera y entonces le tratan de quitar a su hijo porque solamente tiene esta preferencia sexual, ¿no? Y eso muchas veces pasa en la sociedad, claro. Pasa, pasa. En países como Argentina, Brasil. Y es muy triste. Terrible, ¿no? Ah, pero suena formidable la película. Está buenísima. No, es una denuncia también al abuso de los niños, al abuso infantil sexual, por ejemplo, que muchas veces sufren los seres humanos y no tienen el poder y la fuerza para hacer estas denuncias porque, por esto mismo, ¿no? Por los políticos, a veces por la iglesia también, ¿no? Que todo está tan manipulado y tan controlado que no tenemos el derecho de hablar. Claro. Cuando no tenemos ese poder. Qué gran papel el que te han dado. ¿Cómo se llama tu personaje? Hermoso, Yanel. ¿Dónde se va a rodar? Pues se va a rodar por ahora en Puerto Rico, en un castillo hermoso allá, en Puerto Rico, en San Juan, también en Argentina, en Brasil, en Antártica, porque también trata sobre la ecología. ¡Guau! Es una gran película internacional. Sí, sí, no, no, sí va a ser... ¡Promete, promete! ¡Promete! Y se titula... El secreto del retrato. El secreto del retrato. Y tenemos que verla. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ya la van a empezar a rodar pronto, ¿no? Pronto, ya en un mes o dos meses y yo creo que a finales de este año ya estarán en las salas, bueno, ojalá, el próximo año prontito, en las salas de todos los cines de Estados Unidos. La esperamos con gran impaciencia. Sí, la veremos. Ojalá que sí. Y tengo una proposición. Sí. Porque también estoy debutando como... Como productora, esta vez soy actriz, pero también estoy debutando como productora. ¡Oh! ¡Enhorabuena! Gracias. Y mi directora, Janet Álvarez González y yo, pensamos que sería increíble que tú estuvieras en nuestra película. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Oh! Sería de verdad un gran, un gran honor. Y ella está dispuesta a escribirte una escena especialmente para ti. Supongo que estaban pensando, eh, tu personaje es lesbiana, busquemos a una mujer. Supongo que así fue, dijeron una mujer. Hay que buscar a la chica. ¡Ay, qué malo es! No, 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 al contrario, me harías la competencia como periodista. Bueno, pero sería un gran honor, por supuesto, gracias por pensar en mí. Pues entonces te tomo la palabra. Claro, gracias por pensar en mí. Muchas gracias. Súper, me encanta la idea, me encantaría verte actuar. ¿Sí? De verdad que sí. Sería genial. Se ganaría un Oscar, estoy segura. Sí. Qué honor, muchas gracias. Gracias. Me has dejado sin aliento, sin aliento. Bueno, por eso te trae un regalito también, entonces. Guárdamelo para después de la pausa. Vale, vale, ok. Regresamos con Ibelín, Giró, después de esta pausa. Ya volvemos. Gracias.